El SEDU realmente surgió como una iniciativa de, en ese momento, la vicerrectoría académica. En ese momento estaba el doctor Alberto Roa como vicerrector. Él me decía, me dijo, yo tengo una idea hace un tiempo de crear un centro para apoyar a los profesores en todo su desarrollo pedagógico. Entonces me reuní con cada uno de los decanos en ese momento de la universidad, me senté con ellos, los entrevisté respecto a qué necesidades estaban identificando ellos, en sus profesores, cómo visionaban un posible centro. Entonces digamos que con todo ese insumo me ideé, digamos, como la propuesta, como quien dice, como un bosquejo general de lo que sería el centro. En ese momento, digamos, el vicerrector dice, bueno, como yo visiono, hay una dependencia actualmente que creo que se podría fusionar con este centro. En ese momento era la unidad de nuevas tecnologías. De la unidad de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, que fundamentalmente se centraba en apoyarse en las tecnologías, de tal manera que el profesor gradualmente fuera incorporando estos nuevos recursos para mejorar su práctica de aula. Entonces cuando entramos a trabajar en conjunto con la unidad de nuevas tecnologías, pues yo les compartí un poco como el esbozo que yo tenía en mente de lo que podría ser el SEDU. Y a partir de ahí empezó a pensarse en el año 2012, en el primer semestre, cuáles serían esos diferentes programas y servicios que dieran lugar al reconocimiento del SEDU dentro de la comunidad de docentes. Y es así como en el año 2012 surge el SEDU, donde nos tomamos el primer semestre para organizar los primeros programas y servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!